Pobre chaparro barrigón La primera vez que ladró Le dieron con la cubeta como le dieron a Tom Una vez compró un caballo burri, ciego y percherón Pa' inscribirlo en las carreras lo creyó muy correlón Y pasaron cuatro meses de acabarse la función Y el vaquero seguía terco y no arrancaba el percherón Pobretón, pobre Tom Pobre tonto, pobre tonto, pobre Tom Pobretón, pobre Tom Por tan tonto y por tan pobre, pobre Tom ¡Ah, tontan bandido! Asaltó una diligencia y del caballo se cayó Pa' robar no trae licencia, vámonos pa'l botellón Se fugó de los cherifes y en la hacienda se escondió Y al ratito lo casaron con la nieta del patrón Al primer pleito que tuvo su mujer lo descontó Y al segundo le dio mate con tamaño pistolón Para siempre lo enterraron en medio del gran cañón Y tan mala fue su suerte que el cañón hizo explosión Pobretón, pobre Tom Pobre tonto, pobre tonto, pobre tón Pobre tón, pobre tón Por tan tonto, por tan pobre, pobre tón Allá arriba en una nube vive un ángel cachetón Lo corrieron de los cielos por chaparro y barrigón No le dan en los infiernos cama ni alimentación Porque no encontraron cuernos de la talla de este tón Pobre tón, pobre tón Pobre tonto, pobre tonto, pobre tón Pobre tón, pobre tón Por tan tonto y por tan pobre, pobre tón